¿Qué tal amigos y amigas de este tu canal? ¿Cómo estás? Estamos aquí con este nuevo video trayéndote este desempaquetado, este unboxing de este teclado Un teclado minimalista de la marca Logitech Es el modelo K380 Y bueno pues vamos a llamar a nuestra amiga la navaja inmediatamente Para que abramos el paquete, como puedes ver viene sellado En la parte trasera vienen algunas especificaciones Cabe mencionar que este teclado lo puedes tú conectar a tabletas, a la computadora y también a celulares Es un teclado bastante pequeño, muy compacto, silencioso Y bueno pues aquí inmediatamente sale el teclado debidamente embolsado Tiene ahí una pequeña bolsa de celofán Podemos ver en la parte trasera un instructivo bastante fácil de leer y de identificar También fíjate que incluye ya las pilas así para que ya no compres pilas Para que no digas no, pues es que llegó el teclado y sin pilas Aquí te dan las pilas, simplemente hay que retirar una lengüeta, una etiqueta Para que pueda comenzar a trabajar Este teclado se ve bastante bien, muy cómodo Es muy pequeño, de verdad que cabe en tu mochila si vas a la escuela, si vas al colegio Es bastante práctico por el color Y bueno, aquí te muestro rápidamente Abrimos este compartimiento y utiliza dos pilas AAA Puedes ver, ahí te las ponen, ahora si ya vienen incluidas Para que no andes comprando Incluye indicadores LED para los canales Bluetooth Así como un acceso rápido para las aplicaciones Tanto en ambientes Windows como en ambientes Mac Puedes conectarlo a tu Mac Y obvio a ambientes Windows Así como un conmutador de encendido y apagado Y bueno, pues aquí nos encontramos con lo que es el papeleta del manual Me gusta este teclado, se ve bastante cómodo Muy ligero, por cierto Es compatible con las versiones 10 y 11 de Windows Con las versiones 10.15 o posterior de Mac La versión 13.1 de iPadOS Así como para teléfonos móviles Plataforma de la manzana mordida Desde el iOS 11 o superior Así que si tienes también una Chromebook También es compatible Desde la versión 7 o superior de Android También funciona con la Surface Y también tiene una conexión a internet Para descarga de software Que esto es opcional Entonces, es un teclado que luce bastante bien Lo podemos visualizar en este momento Y bueno, pues haremos otro video Donde te contamos nuestra experiencia Únicamente aquí estamos mostrándote el producto Que nos prestan los chicos de Logitech Y bueno, pues para ustedes en el canal de YouTube Este equipo y este accesorio Está totalmente accesible en Amazon Por cierto, está a un buen precio No pasa de los 600 morlacos Aquí abajo te dejo el enlace Por si estás interesado Y mira, podemos ver ahí el acabado El grabado Están protegidos Están grabadas con láser Las letras Para que no se borre tan fácilmente Y porque no sé si te ha pasado Que después de tanto uso Ya ni las letras se ven en las teclas Así que debes de adivinar Qué letra es O pintarla con corrector Eso sí me ha tocado ver Bueno, pues espero que te haya gustado este video Es un video de unboxing De desempaquetado De este teclado minimalista De la marca Logitech Vamos a hacer otros contenidos Conectándolo, configurando Probándolo Y contándote nuestra experiencia ¿Va? Espero que te guste este video Dale amor Dale un super poderoso Y un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Saludos Y bienvenidos a todos los chicos Todos los nuevos suscriptores Aquí abajo Dale un toque en la campanita Para que recibas las notificaciones De cada vez que voy subiendo un nuevo video Cuídate mucho Nos vemos Adiós